La Biblioteca Pública La Victoria, perteneciente a la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá, BibloRed, es un espacio donde la lectura, la escritura, la oralidad, el arte y en general la cultura cobran vida en cada uno de sus programas y servicios. Se encuentra ubicada en el Centro de Desarrollo Comunitario del Barrio La Victoria, en la localidad de San Cristóbal, al suroriente de Bogotá. Cuenta con espacios de lectura y salas general, infantil, de internet y sala de literatura. Su colección está formada por libros de poesía, literatura, cuentos, novelas y contenidos audiovisuales como películas, documentales y audiolibros, todo con diversidad temática. Allí también encuentras acceso gratuito a internet, a bases de datos y catálogo en línea de BibloRed, servicios como consulta en sala, préstamo externo, servicio de formación a usuarios, servicio de información local y alfabetización informacional y digital. Dentro de sus programas culturales puedes disfrutar de clubes de lectura y escritura, hora del cuento, lecturas para bebés, café literario en el hospital La Victoria, entre otros. Conoce toda la programación en www.biblored.gov.co o en nuestras redes sociales donde nos encuentras como BibloRed Bogotá.